La pasamos bien, sé que se gozó Te olvidaste de él en mi habitación Fieta y vacilón, todavía recuerdo lo que pasó La pasamos bien, sé que se gozó Te olvidaste de él en mi habitación Hoy amanecí cool, con los bolsillos full Y los envidiosos tan toditos amarrados en el baúl Mañana yo le compré su ataúl Porque se dio en cuenta todo lo que yo me he buscado en este tour Si estoy contigo yo estoy contento, me siento mucho mejor Pero me pertenece, eso va a pasar el momento Y que disfrutemos los dos DJ Kaka, o DJ das pedras, das brancadas Me dejé de cara, tú no quieres baby, pero lo hacemos a capela Como te mueve mi altera Eres mi desayuno, comida y cena Yo sé que tú no me pertenece a mí, pero tú eres la que me llena Fieta y vacilón, todavía recuerdo lo que pasó La pasamos bien, sé que se gozó Te olvidaste de él en mi habitación Fieta y vacilón, todavía recuerdo lo que pasó La pasamos bien, sé que se gozó Te olvidaste de él en mi habitación Dime que sí, 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 aprovechame ahora que yo siempre estoy busy Sé que va a volver, sabe cómo te lo hice Siempre estoy pa' ti, mami, cógelo, easy Si tú no me gustaras, mami, yo ni te buscara Yo mataba y se llenara, no estuviera con la para Y de mí no te enamorara Vámonos pa' Punta Cana, pa' que veas Dominicana Tú siempre me esperas Del party la más buena Me dijiste que ahora tú no quieres baby Pero lo hacemos a capela Como te mueve mi altera Eres mi desayuno, comida y cena Yo sé que tú no me perteneces a mí Pero tú eres la que me llena Fieta y vacilón, todavía recuerdo lo que pasó La pasamos bien, sé que se gozó Te olvidaste de él en mi habitación Fieta y vacilón, todavía recuerdo lo que pasó La pasamos bien, sé que se gozó Te olvidaste de él en mi habitación Fieta y vacilón El dolor del género Una vaina va a ganar Con el género, con los bolsillos full Y los envidiosos tantos ditos amarrados en el baúl Moza la para de este lado Mezclando los efectos Si no te acuerden en el celular conmigo está hablando Te están soltando No, no, no Gracias por ver el video.